...de lo que ha sucedido. ¡Grande! Señoras y señores. Un hombre que le dobló la mano al destino, que rompió todas las barreras para hacer un superclase, derrotando la adversidad y los pronósticos, para tocar el cielo aquel mes de agosto en 2004 en Atenas, contra todo y todos, para ser el acreedor de dos medallas olímpicas de oro, en una noche donde demostró que nada es imposible. Ese es Nicolás Masú, que impregnó toda esa garra en la Universidad de la Frontera, vinculando su notable historia deportiva en torno al reciclaje y el cuidado del medio ambiente en Temuco. Yo creo que uno cuando ve todas las cosas que están pasando, como que el mensaje te llega mucho más claro. Lo importante es no olvidarse que no te duble tampoco. Yo creo que todo depende de nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos que cuidar el medio ambiente y creo que también me incluyo todo. O sea, el mensaje está ahí y depende de uno. La presencia del ex tenista en el gimnasio olímpico de la UFRO se debe al lanzamiento de la campaña medioambiental Disminución de los residuos sólidos, como lograr objetivos imposibles, que contó con la presencia del vampiro, quien contó su experiencia de vida y el deporte y cómo se pueden lograr metas con una mentalidad ganadora. Lo que pasa es que uno tiene que cuidar el medio ambiente y cuidar, querer lo que uno tiene. Yo creo que por ahí va el tema. O sea, uno tiene que tratar de querer que Chile esté, que todo esté bien, que uno haga las cosas bien, que la gente más joven también entienda que depende de ello también mucho el futuro. Entonces, obviamente que el mensaje es importante y al final es un buen mensaje. Nosotros trajimos a Nicolás Mazú básicamente por el espíritu que tiene él y también por lo que convoca. Nosotros sabemos que él es un guerrero y que ha luchado en partidos súper difíciles y ha torcido la mano al destino, por decirlo así. Nosotros creemos que en nuestra universidad nosotros podemos también torcerle el destino del común de las personas y realmente insertar este chip en la cabeza de las personas. Para el doble medallista de oro en Atenas 2004 es importante generar conciencia en la comunidad en torno al cuidado del ecosistema, pues el mal estado del medio ambiente es perjudicial para el rendimiento de los jóvenes valores que compiten en torneos de alto rendimiento. Por lo menos yo salí de Viña del Mar hasta los 19 años y creo que siempre tuve claro de que a lo mejor habían otros deportistas en el mundo que tenían mucho más condiciones, digamos, a favor que la mía, pero yo también lo subo. Eso yo lo equiparaba quizás con esto en la cabeza. Desde el punto de vista que él pudo lograr algo que a veces parece imposible, ser campeón olímpico de un país como el nuestro donde no hay políticas tan claras a veces y él pudo lograr dos medallas olímpicas. Hoy día es el capitán de Copa David de nuestra selección chilena, así que el mensaje de él siempre va a ser muy bien considerado. Actividad que fue dirigida a estudiantes y docentes quienes pudieron presenciar al deportista que está de paso por la ciudad cumpliendo una serie de actividades vinculadas al deporte, pero que en esta ocasión se dio el tiempo de profundizar en el actual estado medioambiental de Temuco que lo cataloga dentro de las comunas más contaminadas del país y el continente.